Hoy yo quiero Que tu sepas Que te amo solo a ti, solo a ti Y en mi mundo no hay espacio Solamente para ti, para ti Solamente para ti, para ti Te quiero con todo el alma Y te amo hasta la muerte Y jamás me alejarán de ti Y jamás me alejarán de ti De sabor impresionante Que te amo solo a ti, solo a ti En mi mundo no hay espacio Solamente para ti, para ti Solamente para ti, para ti Te quiero con todo el alma Y te amo hasta la muerte Y jamás me alejarán de ti 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 Gracias por ver el video.